Bueno, no sé, ¿qué es lo que pasa más allá? El Julio cantará algo, porque... Julio no sabe, a mí me... me largaron a nuevo hace poco porque me sintió en cantar el... le digo, dale, cantar... Este tango se llama, supuestamente, el tango se llama La Vocación. Sos un hombre muy juicioso, no faltás respecto a nadie, trabajás en una empresa de gerente general, escucha a los empleados que preocupan sus problemas, y siempre que estás hoy a tu alcance si podés solucionar, cumplí todas tus funciones con cuidado y con esmero, pues la empresa está primero, después vienen los demás, y cuando hay mucho trabajo, aunque estén muy cansados, te quedás y hay que quedarse laburando un poco más. No sos cargoso con las mujeres, pero si un lance se puede dar, sin que tu esposa llegue a enterarse, más horas extras vas a ocupar. En los fines de semana, dedicado a la familia, te gastrocina, diversiones, sin gastarnos, a ti más, a jugar con tus botijas, que sentís siempre dispuesto, estando bien convencido, que nunca te ganás. No te mueves de su lado, sos el más feliz del mundo, porque ellos son los primeros, después vienen los demás, es en esas ocasiones, como un padre y marido, con un amor sin medida, pueden que no te enterarás. No sos cargoso con las mujeres, pero si un lance se puede dar, sin que tu esposa llegue a enterarse, más horas extras vas a ocupar. Vos no estás en el concurso.